Desde el cielo bajo, suave como el aire Eres viento como muras, siempre en quebrantable Que el salvo de Dios quede y toma todo a ver Como la lluvia que quema ese lleno amanecer Tu leyenda cruza tierras, cielos y mares Y en tu hoy lo encontramos hoy que nadie desmanece Que el salco alto, Dios que los guía Y en tus lomas se encuentra nuestra melodía O que el salco alto, volando en eterna armonía Y en tu zumba, pues en moco un sabiduría Mi hija tras mí, hoy tan cielo, honey Como la montura, que gigante más daño Todas esas cañas, también me voy Seguir a ti, ya Quiero en tu manio, oh, honey No, ya te voy a ir Y no te convestí No más de la de la incontentación Yo mandaría, te quiero fiesta de ese mismo Que el salco alto, oh Dios que los guía Y en tus lomas se encuentra nuestra melodía O que el salco alto, volando en eterna armonía Y en tu zumba, pues en moco un sabiduría Mensajero, en tu cielo yo vive la calma Y es que hallas la vida con tu palma Tu mamá, con el dueño avanzamos con calma Dejas que en el arte encuentras tu alma O que el salco alto, oh Dios que los guía Y en tus lomas se encuentra nuestra melodía O que el salco alto, volando en eterna armonía Y en tu zumba, pues en moco un sabiduría